Estoy con Elías Blanco. ¿Qué te dice Ligimani? ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido, primero. Gracias, gracias, querido Bingo. El Ligimani es nuestra ave protector. Es un poco el que da la temperatura a la ciudad de La Paz. Nada como el Ligimani no tiene par en el planeta. Y por eso mismo a los paseños les rendimos mucho homenaje. El tango de Néstor Puerto Guerrero lo menciona. Y pues a los paseños le hemos dedicado mucha poesía, mucho arte. Por lo mismo que es el gran coloso protector de La Paz como destino. Seguro que sí. Yo te cuento que tengo la costumbre, cuando a veces viajo, ahora menos, pero cada vez que he viajado, hay un momento en el que sobrevuelas, sobre todo cuando estás saliendo de La Paz, toman esa ruta, pedirle permiso. Decirle, mira, dame permiso, voy a volver pronto. O protégeme en mi viaje. Pero yo le pido permiso, honestamente, porque no sé qué sé yo, siento que es el que está ahí siempre guardiando, cuidando, como guardián quiero decir, los días de los paseños y las paseñas. Entonces, Elías Blanco, para que, por si acaso hubiese alguien que no lo conoce, Elías Blanco es un hombre que está hoy por hoy dándole vida al Museo de la Parapita, que es una hermosa experiencia. Tú nos vas a contar un poquito, para quien no conozca todavía aquello, de qué se trata, cómo surge, etcétera. Pero Elías es un hombre que está vinculado al mundo de la literatura, del arte, la cultura, del periodismo, de la comunicación. Y bueno, pues hace muchísimos años, entonces nos pareció oportuno, pertinente, en este momento de La Paz, pues invitarlo a nuestro espacio. Te agradezco que hayas venido. Y compartir y desandar un poco tantas cosas de La Paz, qué cosa fantástica. Desde lo antiguo, digamos, a lo moderno, diríamos, partiendo de esos lugares fantásticos que son las callejuelas que hay allá por la zona norte de La Paz, el Parque Riosiño, sus adyacentes y el teleférico, digamos. Esos dos extremos que hoy matizan a La Paz. Qué ciudad fantástica la nuestra. Sí, es grande. Personalmente me siento muy orgulloso de decir que soy paseño porque esta ciudad tiene tantas facetas, tanta historia, rica historia. Y de allá que aquí están los personajes, la chola paseña y la parapita, precisamente lo que mencionas, que es uno de los personajes típicos de la ciudad de La Paz y que por ello para honrar a este hombre libre y trabajador es que trabajamos con el nombre del Museo de La Parapita para poder homenajear y que nada más cabalco yo porque La Parapita es un cargador, es el que está en los tambos de la ciudad de La Paz y que se encarga de cargar aquello que le demanden cargar y nosotros, a similitud, cargamos en nuestras espaldas la información cultural, la trabajamos y la divulgamos. Entonces, creo yo que es coherente en el sentido de homenajear a este hombre y a la vez de significar lo que este hombre hace, hacemos también nosotros. Es uno de los personajes, diríamos, del paisaje de La Paz, de La Parapita, que es el cargador. Yo recuerdo unas fotos fantásticas donde se lo veía a uno, por ejemplo, cargando una vitrina, no sé qué, o un colchón, no sé, y se lo veía al hombre ahí, ¿no? Carga lo que otros no pueden cargar. Por ejemplo, hay costales de papa de hasta 12 arrobas y solo La Parapita lo puede cargar, aquellos que llegan de los camiones y tienen que llevar al puesto de venta. Entonces, yo, yo, es para asombrarse La Parapita, entonces, por eso mismo es que... Claro, es un homenaje. Pero además es todo un símbolo, ¿no?, lo de La Parapita, porque es cargar, ¿no? Como todos nosotros, pues a medida que vas acumulando años, vas cargando más cosas, ¿no es cierto? Lindas, feas, tristes, alegres, etcétera, vas engrosando tu mochila de a poquito a medida que te acercas ya al final de tus días, ¿no? Ese es un poco el sentido también. Así es. Definitivamente. Dime, Elías, tú vives en La Paz desde siempre, has nacido acá. Sí, he vivido ya 60 años, vamos a cumplir pronto. ¿De qué barrio eres tú? De Villa San Antonio, un lugar típico. ¿Ahí pasaste tu infancia? Ahí pasé mi infancia, de allí, de un colegio de barrio he salido, y entonces siempre, siempre he estado ahí. ¿De qué colegio? Del colegio Copacabana, de Villa Copacabana. Esa época, yo me imagino, Villa San Antonio no era lo que es hoy, por supuesto, era mucha menos gente. No, haciendo una comparación de lo que era antes ahora. Sí. Bueno, ahora el cruce de Villa San Antonio se ha vuelto un lugar muy significativo de la ciudad por la actividad que se genera. Llega el teleférico a una cuadra de mi casa. Está la primera casa digital de cultura que se llama James Science, ahí que antes era biblioteca, pero es la única. Es un modelo de casa de cultura. Y están construyendo, y se entrega el próximo año, un hospital grande, creo que de cuarto nivel, ahí cerquita. Entonces, somos un barrio, en ese sentido, privilegiados, porque además tenemos el único parque de la zona esta de la ciudad, que es aquella que quería demoler Luis de Villa hace unos años, y que hemos luchado para defenderla. A defenderla. Sí, entonces, es el único parque, tenemos una cancha de básquet, o sea, es un lugar muy hermoso para mí, porque tiene todos estos servicios, ventajas, que ni otros no tienen, no tienen, y Villa San Antonio lo tiene. De acuerdo. Recuerdos de infancia, obviamente, sí, una ciudad menos poblada, ¿no es cierto? Sí. No había la cantidad de vehículos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, imágenes del parqueo en la Mariscal Santa Cruz, digamos, que tú tenías ahí los coches que parqueaban a la mitad de la calle, o sea, eso te da la pauta del bajo tráfico vehicular que existía por entonces. En fin, una serie de cuestiones que han hecho que la cara de la paz, el tema de las laderas, por ejemplo, ¿no? Que antes eran cerros, ¿no? Así es. Es un tema que comentábamos ayer precisamente, ¿no? De cómo los cerros están siendo invadidos y tomados prácticamente por, más allá de que sean loteadores o no, pero cómo las casas le están ganando a los cerros, ¿no? Una cosa que genera profunda angustia en mucha gente. Así es, ya Villa San Antonio en este tiempo ya tiene edificios de hasta 10 pisos, la cosa que no pasaba, solamente había en Miraflores, pero ya está en ese nuevo proceso de concentración, como alguien decía, como ya no se puede cruzar en el sentido horizontal, ya estamos empezando a crecer en el sentido vertical. Así que eso es la pauta del crecimiento grande que está teniendo. Definitivamente. Cuando te pregunta alguien, dime, ¿qué es lo más importante de la paz? ¿Qué es lo más significativo, lo más representativo? ¿Te cuesta encontrarlo? ¿Son muchas cosas? ¿O tú crees que hay algo que es el signo distintivo, diríamos, de la paz? Hay muchas cosas. En todo caso, la paz es un poco motor y crisol de la nacionalidad boliviana. Viendo los datos nada más de dónde se pagan más impuestos, es en la paz. Es decir, hay un sentido patriótico de decir que muchas cosas dependen de la paz. Y por eso los paseños lo entendemos así y trabajamos en ese sentido. O sea, un signo grande de los paseños creo que es el trabajo. Trabajo honesto, entregado y por ello estamos saliendo adelante, ¿no? Pese a las adversidades. Seguro que sí. Nuestros emblemas, obviamente, Lillimani, ¿no es cierto? Que es una única, ¿no es cierto? Una única manifestación de la naturaleza que justo nos ha tocado a nosotros. La topografía, ¿no? Hay mucha gente que hace esfuerzos y dice, ¿qué ciudad se parece a La Paz, por ejemplo? Y en eso también La Paz es única, ¿no? Es decir, muchos dicen que se parece un poco a Quito, en el Ecuador, ¿no? Pero la verdad es que cuesta encontrar algo así parecido a esto. Que decían muchos o dicen muchos, no sé si como leyenda o como parte de la historia, que esto era en realidad originalmente un lago, ¿no es cierto? Y que quedó así como un lago vacío, ¿no? Y ahí es donde se constituye justamente la ciudad. Claro, hay mucha historia de la que se podría hablar. Pero, indudablemente, Lillimani es nuestro gran referente. Un Lillimani que en algún momento alguien pensó en... Es tan bello Lillimani, alguien pensó en iluminarlo en la noche. No te creas. Te estoy hablando de 1880, 90. Quisieron iluminarlo a Lillimani. Quisieron iluminarlo. Pero, bueno, en ese tiempo la energía era muy... Claro, obviamente. Las condiciones no eran las mejores. Ahora quizás se pueda, pero es así. A ese grado llega la devoción a Lillimani, ¿no? Seguro, seguro que sí. ¿Cómo es el paseño y la paseña? ¿Cómo somos? Pues, muy... Además de trabajadores, tú ya lo dijiste, honestos. Pero nuestro carácter, ¿cómo es? Porque todos dicen, todos tienen una forma de ser, ¿no? Dicen, de tal, tal cosa. Que a veces terminan siendo prejuicios, ¿no es cierto? Pero digo, en general, los rasgos característicos del ser paseño. Yo creo que uno de los rasgos paseños, además de estos símbolos que tenemos de la chola paseña, la parapita y otros, tenemos mucha vocación cultural. Es decir, la paz es la ciudad más activa en términos culturales, espirituales. Hablo del arte, de la música, del teatro y de tantas otras manifestaciones. Como en ninguna ciudad, hay galerías de arte, hay museos, más allá de que sea sede de gobierno, ¿no? Entonces, tenemos mucha vida cultural en ese sentido. Las entradas folclóricas van de cada día, en diferentes lugares del departamento de la paz, en este caso. Entonces, somos bien bailarines. Entonces, nuestra diversidad folclórica es simplemente inmensa. Entonces, en ese sentido, en el sentido cultural y cívico, si se quiere, somos muy querendones de ello, ¿no? Un rasgo que yo distingo del paseño es que al que está por acá no le pregunta de dónde es, ¿no? No lo cuestiona. No. No le dice, pues, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué viento te trajo? Aquí, mira, tú caminas al lado de cualquier persona y ni te preocupas en preguntar. Cosas diferentes en otras ciudades, donde tan pronto te escuchan hablar distinto, ya te están preguntando, ¿no? Se ponen en guardia, ¿no? Sí, un poco en guardia, exactamente. No, yo creo que en ese sentido sabemos los paseños que somos un poco esa síntesis de Bolivia, es decir, sabemos sobrellevar la diversidad cultural porque sabemos que tenemos que llevar, porque sabemos que somos un poco el corazón de Bolivia. Y es el que, a diferencia de otras ciudades, asumimos y nos alegramos, incluso no solamente que nos ponemos en guardia como en otros lugares, sino que nos alegramos que aquí estén potosinos, tarijeños, cochabambinos y otros. O de otros países, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí, claro que sí. Es cosmopolita, digamos, ¿no? Una actitud cosmopolita. Sí, es como es un crisón, ¿no? O sea, de la nacionalidad boliviana, la paz. Eso es eso. Sí, definitivamente. Entonces, ha hecho una serie de trabajos muy interesantes, ¿no? Desde tu actividad, desde tu perspectiva. Bueno, el primero es un aporte que viene todas las semanas y eso me alegra muchísimo. Nosotros lo mostramos siempre. Es este suplemento que justamente titula El Aparapita, ¿sí? Y que es realmente muy interesante. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Viene junto con la edición del periódico Ahora el Pueblo, todos los jueves, ¿sí? Pero es un platillo completo porque tiene muchísima, muchísima información, ¿no? Sí. Te voy a decir algo. Más allá de todo, ¿no? Más allá de todo. Mira, fíjate, cargador de la memoria cultural de Bolivia, ¿no? Ese es el eslogan, ¿no? Con el que trabaja. Pero mira, yo te voy a mostrar mi segmento favorito, que son las efemérides. Yo soy fanático así de la historia, de esas cuestiones. Los aniversarios. De los aniversarios, ¿no? ¿Dónde está esta? Una página más. Acá, ¿no? Ahí. Aquí, mira. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Semana a semana, ¿sí? En el Aparapita, en esta publicación que dirige justamente Elías Blanco, nuestro entrevistado, constan, ¿no? Mira, aniversarios, ¿sí? Por ejemplo, Juan Carlos Torres, ¿sí? Del 12 de julio. Del 7 de julio, Cristal Osterman, Ciro Mealla del 9, del 10, Miguel Burgoa, y así sucesivamente, ¿sí? Semana a semana. Semana a semana. ¿Quiénes son estas personas? Son justamente actores culturales, ¿no? Este es mi favorito. Qué lindo. Y te voy a decir algo, me ha servido de fuente de información para enriquecer nuestras efemérides. Tienes tu propia gente. Eso estaba muy bueno. Pero además, la característica es que abordas, ¿no? Un personaje, por ejemplo, este es el de ayer, ¿no? Sí. ¿De quién hablaste ayer? ¿Quién estaba ayer? Don Ricardo José Bustamante. Un gran poeta. El autor del himno paseño. Además. Además, entonces, siempre sacamos, es monotemático, y adicionalmente hacemos estos aniversarios destacando. Correcto. Tiene su calle, ¿no? Don Ricardo José Bustamante. Sí, sí, sí. Lo mismo que Pinilla, Ricardo José Bustamante también tiene una calle. Correcto. Son gente de la historia paseña. Correcto. Tú dices el himno de la paz, ¿sí? El himno de la paz. Tienes, a propósito del himno de la paz, has hecho un interesante texto, ¿no? Sí, sí. Hace ya algunos años, junto con el año 2013, con el apoyo del Consejo Municipal de la Paz, hemos publicado este texto. Permíteme, yo lo voy a mostrar acá. En el que hacemos una pequeña historia de los acontecimientos que se han dado en torno al himno paseño, cómo es que se lo ha creado, cuál es el texto original, porque sabrán que es otro el texto que en 1863 se lo interpretaba. ¿Hay alguna versión? ¿Hay alguna versión? No, no. En esa época no había forma de grabar. No. O alguna partitura, por ejemplo, o algo así. Hay publicaciones. Precisamente en este, en el suplemento de ayer, publicamos la versión original que se hizo en 1863, que está acá, que es la, aquí tienes, mira cuánto largo era, y aquí es la foto del periódico en que lo publican. Ya. El texto extenso del himno paseño. El himno paseño. Si tienes, compañero sonidista, el himno de La Paz, sería buena cosa ponerlo ahorita, mira, aquí está el texto. El himno de 1863, el texto original. Así es como se cantaba, originalmente. Ah, cuando se le estrenó. De 1863. Así es. Y que ahora es una síntesis, en realidad, esto que son dos estrofas nada más el himno, entonces. Ya, ahí está. Es un poema, el himno de La Paz, porque lo ha hecho precisamente un poeta por excelencia, Ricardo José Bustamante. Su vocación política nació porque tuvo oportunidad de vivir en Buenos Aires, en Uruguay, y estuvo en Europa, en París. Entonces, ha bebido del afán poético de estas capitales y regresó a Bolivia, entonces ya con ese afán destacaba siempre como poeta. Y es de ahí que nace el poema, producto del Ateneo Literario, así se llamaba, una convocatoria que hizo para componer el himno a La Paz. No precisamente con ese nombre, sino a la Unión Americana, se llamaba, un evento grande que había, y que al final se lo adoptó como himno paseño. Correcto. Aquí justamente estamos viendo algunas imágenes. Tú dices que lo que cantamos actualmente como himno de La Paz no era el texto original. No es el que se lo cantó en 1863. ¿Tienes el texto original? ¿Está acá en este libro? Claro, está aquí. Es una publicación de prensa. Acá. La Paz que en este día... Y aquí, en este periódico se publicó. En la voz de Bolivia. Dice, La Paz que en este día se ostenta siempre ufana. La Unión Americana proclama con fervor patriótica armonía de pueblos cuya historia ligada está en la gloria de su ínclito valor. Se parece bastante, pero no es la misma. No es la misma. Esto de la Unión Americana, por ejemplo, no está en la... Claro, no está. Y después viene saludando de Jury la Grandía, que es el pueblo paseño del Blasón. Celebremos con grata armonía de los pueblos hermanos la Unión. Ahí está. Ahí está. Y después ya es diferente. Los timbres de su fama, la América en un templo, conserva como ejemplo de honor y de virtud. Y el fuego que le inflama, su suelo viendo hollado, se inspira en el pasado, su heroica juventud. Eso no sabía, che, mirá. Oye, ese es inédito. Sí, por eso, eso es lo que trae a la parapita, el suplemento de los jueves. Interesante, oye, buenísimo. Mira, dice, titánicos guerreros del cielo como gracia, la invicta democracia nos dieron por pendón. Si alguno hollar sus fueros intenta en lo futuro, será de bronce un muro de América a la Unión. Qué fantástico, realmente. Sí, sí. Qué lindo. Y este es el trabajo justamente en el que descansa. Estoy viendo acá el trabajo, a ver si tienes la posibilidad de mostrar la tapa. A propósito de esta imagen, de esta foto, ahí quédate un cachito. A propósito de esta imagen, sí, de esta imagen, se dice que este no es Murillo, ¿no? ¿Conoces tú un poco de esa historia? ¿La has caminado? La conozco, hubiera traído fotos. Sí. Se lo estrenó en 1909, en agosto, la estatua conmemorando el centenario de la muerte de Murillo. Entonces, en 1908, revisando la prensa de aquel tiempo, el diario publicó unas fotos originales de cómo era el modelo del monumento a Murillo. Y era absolutamente distinta a la que al final, en agosto de 1909, se abrió. Hubieron muchos problemas. Evidentemente, cuando traían este material desde Europa, Vía Rica, Vía Puerta de Chile, se hundió el barco. Entonces, se dijo, se han perdido varias piezas. Entonces, porque no solamente era Murillo, sino era un conjunto de otras esculturas pequeñas que adornaban la composición. O sea, ¿las habían encargado a España o a dónde? A Europa. Ah, en Europa. En Italia. En Italia. O sea, encargaron que Italia las haga y cuando llegaban acá... Se hundió el barco. Entonces, dijeron, se han perdido partes. Y me parece que se perdió todo. Porque hay noticias desde 1908 en que el diario publica una foto distinta a la imagen que han puesto. Porque ahora es un señor que tiene un libro que supuestamente la proclama de la Junta Tuitiva y una capa. Alguien dice que es de Tolero. Exactamente. Eso se dice. Y lo que yo he concluido revisando la prensa es que el original, publicado en 1908 por el diario, es absolutamente distinto de la imagen que está puesta en la Plaza Murillo. Eso lo puedo demostrar. Entonces, yo creo que se ha perdido más que unas piezas. Y habrá que indagar un poco más en qué medida se ha reemplazado todo aquello. Pero es evidente que es distinto al modelo original presentado en 1908. Tuvieron muchos problemas. Tenían que haberlo inaugurado en julio de 1909. Pero tardaron en la instalación y recién lo hicieron en agosto de 1909, el descubrimiento de aquello. Entonces, no quiero desairar a la gente, pero tengo las pruebas. ¿Podríamos garantizar que no es Murillo el que está ahora mismo en la plaza? No. Tiene la misma imagen, el mismo rostro. Se parece mucho. Usaba una trenza, ¿no? Una cosa así. Sí, en todo caso, no hay fotografías de Murillo. Ese es el problema. No hay, porque en ese tiempo no había fotografía. Hay retratos de pintores como José García Mesa y otros que lo han pintado ahí en el cadalso, ¿no? En un momento. En todo caso, creo que es en el rango de lo aceptado, porque igual había que imaginarse el rostro de Murillo, entonces, para poder tallarlo, hacer escultarlo. Ahora, sobre Murillo se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen que en realidad él ni siquiera categorizaría como para ser un protomarte y nada. Hay una suerte de descalificación o menosprecio sobre todo ese proceso revolucionario. Es decir, hay una suerte de posicionamiento, hasta que yo diría casi ideológico, de alguna gente que trata un poco de relativizar y decir, no, no pasó nada, eran cuatro loquitos, sus intereses, etcétera. Cuando en realidad se trata de uno de los primeros gritos libertarios de toda América, que repercutió luego y terminó Bolivia, que comenzaba todo este proceso y que finalmente terminaba siendo el último país en tener su independencia en 1825. Pero del 1809 para adelante, es decir, esto ha sido justamente la TEA, esa que dice Murillo haber encendido, que se desparramó por toda América, ¿no es cierto? De otro modo no se explica. Sí, 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 en todo caso era parte de una corriente de movimientos. No olvidemos que en mayo de ese mismo año, en Sucre, se levantaron también, luego en julio sucedió acá. En todo caso, pasado el tiempo de la historia, es un poco la aclamación la que lo consagra a Murillo como nuestro más importante protomártir. Era, eran momentos difíciles, era la colonia misma. Entonces, no es tanto un acto de fe, sino que hay pruebas, historiadores como Arturo Costa de la Torre y otros han demostrado la calidad humana que tenía Murillo. Y en ese sentido, sí, o sea, yo apuesto más por realmente reconocerle todos los méritos que se le atribuyen a Murillo, ser uno de nuestros grandes hombres de la historia, ¿no? Seguro que sí. A veces no se hace mucha justicia, se habla mucho de Murillo, pero era un grupo de gente, ¿no? Se habían organizado, se reunían allá en la calle Jaén, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde hoy todavía sigue la casa de Murillo, etcétera, allí armaron prácticamente toda esa movida que, yo me imagino, la mayoría de la población en La Paz la habrá visto con cierto recelo, ¿no? Con cierto miedo, porque imagínate, tú era un momento, como tú dices, en plena colonia, ¿no es cierto? Salir a contradecir al rey, a contradecir a los virreyes y todo aquello, era pues casi ya como que estabas condenándote a muerte. Sí, sí, era muy osado y además había que ser astuto, si lo fue, fue aprovechando la procesión de la Virgen del Carmen que promovieron esta movida y pues yo soy de los que creen mucho y tan así en Murillo que hicimos un pequeño texto de homenaje a Murillo, el protomártir en la poesía boliviana. Es decir, a lo largo de nuestra historia muchos poetas le han cantado a Murillo y aquí están no solamente imágenes de los poemas sino pinturas de los que le han hecho a Murillo. Entonces con esto quiero significarle que evidentemente soy uno de los que cree y mucho en Pedro de Venga Murillo, ¿no? Pero además con Murillo decía ha habido otra gente, ¿no? A veces uno se olvida, ¿no? Y uno transita a las calles Zagárnaga, por ejemplo. O de pronto la calle Bueno, ¿verdad? O qué sé yo. Y se olvida un poco la referencia, ¿no? De decir, bueno, esa Zagárnaga era o es en homenaje a este señor que también estuvo en estas conspiraciones, diríamos, contra la corona, ¿no? Así es, son muchos nombres y no solamente criollos, por así decir, ya en tiempos de la independencia y es alguien a quien se escata en la parapita también, autores como Juan Guapasimachi, por ejemplo, que yo creo que es el primer poeta boliviano porque además que nació en Macha, en Potosí, hacía poesía en quechua. Es decir, la poesía boliviana tiene un lindo antecedente en este sentido que ha nacido en idiomas naturales quechuas y que murió en plena guerra de independencia porque era uno de los acompañantes de Juan Azul Ruiz de Padilla, novelas, historia, todo lo rescata, pero no se lo había destacado como poeta. Y su poesía hoy en día incluso la cantamos, tú que eres músico, debes recordar nuestro querido Yayo Jofrelo canta. Que falleció hace poquito, por cierto. Sí, qué nube es aquella nube, cantarle los Jairas, por ejemplo, ese es un poema de Guapasimachi y que ha pasado de boca en boca y que por esto mismo es un poeta que se ha consagrado en el tiempo transmitiendo y gustando a la gente con ese tipo de versos. Seguro que sí. Tú has entrado un poquito para hablar de algunos paseños que se han destacado. ¿Cuál será el paseño más ilustre en general, en términos generales, que uno diría, este es el paseño, digamos? No, es complicado, difícil, ¿no? Es un escenario medio complicado. Tú te has ido a la cultura, entiendo, y ahí quizás sea diferente, porque además puedes hablar en plural. Son un montón. Y decir paseños, ¿no? Voy a pasar las páginas de este. A ver. Y esta es la cantidad de paseños que hay que... Son un montón, miren. Por orden alfabético. Son más de mil notables en poesía. Y aquí aprovecho para dejártelo, querido Vigo. Uy, muchísimas gracias. Es un diccionario de paseños en la cultura bariliana. Qué lindo trabajo, qué lindo trabajo. Esto lo presentaste ¿cuándo, Elías? Hace ya cinco años. ¿Ya? Me ayudó a publicarlo el Consejo Municipal, en su línea de pensamiento paseño, la editorial que tiene. Qué bueno, qué bueno, qué lindo material. Es complicado cuando me dices, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, en todo caso sería Murillo. Paseño más notable si hablamos de paseños, ¿no? Yo, que soy más abocado y querendón de la poesía boliviana y del arte, podría decirte Arturo Borda, por ejemplo, el gran pintor de Legimani. O Jaime Sáenz, el que ha hecho la gran novela Felipe Delgado. Un Franz Tamayo que ha hecho uno de los más bellos poemas que creo yo es La balada de Claribel, que es una joya poética. O Víctor Hugo Vizcarra, más cerca en el tiempo, ese poeta que nos ha... Borracho estaba, pero me acuerdo. Pero me acuerdo. Entonces, que nos ha llegado una calidad de literatura realmente maravillosa. Entonces tenemos o una Yolanda Bedregal, por decirte, ¿no? Que es una de nuestras grandes poetas. Entonces, La Paz tiene una gama grande de expresiones humanas de las que deberíamos sentirnos orgullosos todos los paseños. Seguro que sí. Cuando mencionas esos nombres, daría la sensación de que ha habido una suerte de... De que esa correa de generación en generación, daría la impresión de que se ha cortado un poco, ¿no? Tú estás evocando figuras que en la mayoría de los casos ya no están, ¿verdad? Y no ha habido una suerte de, digamos, de siguiente capítulo de continuidad. Esa es la palabra que no encontraba en este momento. Es como dicen en el fútbol, ¿no? Nos ha ido bien hasta el 94, pero hay un vacío en el que todavía seguimos. Y difícilmente podamos volver a eso. ¿Tú crees que sucede algo parecido en este tema de la cultura? Sí, depende mucho del signo con que nace cierta generación, ¿no? Por ejemplo, 1879. Fue un año dramático para Bolivia. Es el año que hemos perdido nuestro mar. Pero en ese año nacieron Franz Tamayo y Alcid Sarguedas. Dos puntos centrales de nuestra historia. Era un año en que todos los bolivianos estábamos deprimidos, extrañamente. Pero nacen ese año y son los más notables paseños, ¿no? En 1950 igual es otro año interesante porque nacen hombres como Edgar Agandia, por decirte, y otros notables de hoy, ¿no? Sí, yo creo mucho en la posición de los astros, por así decirte. Que nacemos bajo un determinado signo y que cada generación es responsable de forjar su aporte a su época, ¿no? Y en ese camino también estamos nosotros, ¿no? De aportar de nuestra manera posible a enriquecer la expresión cultural boliviana, ¿no? Seguro que sí. Si tú quisieras identificar figuras de esta talla en el siglo XXI, por ejemplo, cuesta un poquito, ¿no? Hay evidentemente grandes esfuerzos, grandes talentos, pero digamos que hay diferencias. Pero tenemos gente fabulosa. Rosemary Mamani, la pintora y dibujante, tiene una agenda que se mueve entre París, Bruselas, Madrid. Es una de las más fabulosas retratistas de este tiempo que ha sobrepasado su proyección internacional, a diferencia de otros. Arturo Borda apenas ha podido proyectarse acá en Estados Unidos. Rosemary. Rosemary Mamani, Ventura, nació en el altiplano. Qué poca prensa tiene Rosemary. Sí, sí, pero ya va a ir ganando, vas a ver que va a ir ganando, porque en el exterior ha ganado premios y todo eso. Entonces, pero ya en algún momento vamos a ir reconociendo, porque lamentablemente en este tiempo, a propósito de que es de prensa, no tenemos espacios como antes, antes había presencia literaria, puerta abierta, tenía ocho páginas por día de cultura. Y hoy en día se ha reducido casi a la nada, y ahí entra la parapita a defender un poco las páginas culturales. Pero tenemos, tenemos interesantes escritores. ¿En la música qué destacas? ¿Qué te parece significativo? Bueno, bueno, ya yo fue quien se nos fue hace poco, su música se ha proyectado hasta este tiempo, Manuel Monroy, Chaserreta, por decirte, genial compositor, y otros, ¿no?, que, quieras o no, están surgiendo, música de maestros, por decirte. Nunca en nuestro estado se había dado una orquesta tan preciosa y que nos hace vivir cuando toca, ¿no? Entonces tenemos, tenemos muchas expresiones musicales en ese sentido. Yo creo que sí. Elías, para quienes quieran visitar el Museo de la Parapita, ¿dónde se encuentra? ¿En qué horario se atiende? ¿Qué se va a encontrar uno cuando vaya para allá? La Parapita no es tanto cuatro paredes y cosas puestas en las paredes y que vean un cuadro o una escultura. Ahora, es más, el Museo de la Parapita es una marca de trabajo, es decir, somos mucho más activos en Internet. Tenemos un diccionario cultural boliviano que está en Internet, es libre consulta, que ya vamos a los 3.700.000 consultas en estos 10 años que está en circulación, con un promedio de 1.000 consultas por día. Entonces, es un diccionario, por ejemplo, que está en Internet, con fotos, con textos actualizados. Este diccionario Paseños en la Cultura Boliviana. Sí, también está. Entonces, por un lado, es este diccionario cultural boliviano que es un blog que está en Internet, de libre consulta. Tenemos un canal en YouTube, dos canales en realidad, de videos culturales, donde están, en uno está más de 240, en otro está casi 300. Entonces, tenemos más de 500 videos de hasta entre 3 y 5 minutos sobre cultura boliviana. Somos activos en el Facebook, con información cultural de cumpleaños, en muchos casos destacando la actividad cultural. Entonces, ya con ello, y además de producir este impreso que es La Parapita, en algún momento tuvimos un programa cultural aquí, en Avellada también. Entonces, eso es el Museo de La Parapita, está en Internet, está en el celular de la gente. Entonces, pueden utilizar el material libremente y eso es el Museo de La Parapita. También es un programa de radio. Tenemos un programa en el radio Guayna Tambo, entonces, de Cultura Boliviana también. Entonces, son esos nuestros aportes a la vida cultural boliviana. No es una cosa estática, digamos, que está en un lugar. Pero, de todos modos, tienes un lugar, ¿no es cierto?, físicamente. En Villa San Antonio, es la casa de mi madre, donde está nuestra biblioteca, con casi 4.500 libros, hay pinturas, tejidos, esculturas y otros, pero es pequeño. Comparado con la proyección que se logra en Internet, ahí estamos en realidad, estamos en Internet, estamos en los celulares de la gente. Buenísimo. Eso estamos. Oye, ha sido un placer realmente volver a saludarte, volver a encontrarte, saber que sigues activo, que sigues produciendo. Estos materiales, este material en particular que nos estás dejando, nos va a servir sin duda de apoyo, de material para difundir. Lo del himno, muchísimas gracias. Lo del himno, qué tema, ¿no? Qué letra lo del himno. Oye, qué increíble. Sí, sí, sí. Yo te prometo que no tenía presente este tema. Entonces, te dejo el ejemplar de la parapita también. Oye, muchísima, te agradezco mucho. Sí, me interesa mucho y, caramba, qué cosa, ¿no? Vamos a tratar de hacer una comparación. La métrica está clara, ¿no es cierto? Entra perfectamente en la... La música era la misma, ¿no? Da la impresión. Eloy Salmón, el autor, también nació en Chilumano. Eloy Salmón, Eloy Salmón. Ese es un buen dato que acaba de dar Elías. Y fíjense ustedes, si ahorita hablas con una persona joven, o joven o no tan joven, por ahí de pronto le dices, Eloy Salmón, le dices, ¿y qué te dice Cachito? ¿No? Computadora, televisor, línea blanca, ¿no es? Eloy Salmón es el compositor del himno. O sea, él hizo la música, la música del himno paseño, ¿no? Así es. Y la letra la puso... Don Ricardo José Bustamante. Exactamente, el señor Bustamante, ¿no? Entonces, es la simbiosis, la suma de esos dos talentos lo que da por producto este bello. Pero creo que la música era la misma, entonces, la de Eloy Salmón. Sí, sí, la música es la misma, así que son dos autores notables y que debemos guardarles también veneración a esos señores por la herencia que nos han dejado, ¿no? Seguro que sí. Elías, te agradezco, te felicito. Gracias, señor Bustamante. Realmente, qué trabajo titánico el de ustedes, casi quijotesco. Porque en estos tiempos realmente donde las prioridades parecen ser otras, o son definitivamente otras, en todo, en términos de asignación de recursos, presupuestos, etcétera, la cultura lamentablemente, posiblemente sea el último orejón del tarro, ¿no? Cuando en realidad es la cultura lo que ha hecho que, en muchos casos, Bolivia suene a nivel internacional, exista a nivel internacional. Claro que sí, y que creo que el verdadero cambio, si en algún momento hay un cambio en Bolivia, tiene que empezar por la cultura. Ahí está el corazón de la cuestión. Seguro que sí. El espíritu de la cultura de nuestro. Seguro que sí. Hermano, querido, una alegría haberte visto. Felicidades por la paz. Sí, un abrazo a todos, un saludo a la paz, y un abrazo a mi esposo hoy día, que está de cumpleaños. No te creo. Así que es bien paseña. Ah, bien, bien. Qué bueno. Así que, un abrazo para ella. ¿Cómo se llama la señora? Carmen Sacadena Copa. Nació en el altiplano, pero vive en la paz. Un cariño grande para ella, ¿sí? Que tenga un lindo día de cumpleaños, y obviamente que celebre bien mañana la paz. Un abrazo grande, hasta cualquier ratito. Hasta cualquier momento. Estaremos molestándote a menudo. No, gracias, Bingo. Muchísimas gracias. Gracias. Elías Blanco, el hombre director del Museo de la Parapita, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos que hemos querido dedicarle a este rasgo paseño. Porque el otro punto es el siguiente, ¿no? La vieja discusión. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura es teatro? ¿Cultura es música? ¿Cultura es pintura? No. Cultura es todo. Todo. Cualquier manifestación tiene que ver justamente con eso. Es la forma en la que interactuamos entre los seres humanos. Esa es la cultura. Hablamos de manifestaciones culturales, ¿no es cierto? Por cierto, pero digamos la cultura es todo. Entonces, ¿cómo no íbamos a hablar hoy, en las horas previas al aniversario de la paz, de la cultura paseña? Lo hemos hecho. Espero que haya sido de su agrado. 9.47. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Gracias. Gracias.